Ustedes lo han visto en las calles de Punata, 59 puntos de bloqueo. Imagínense ustedes, las salidas no se podían dar del transporte interdepartamental. Actualización de la noticia, ¿qué sucede a esta hora de la mañana? Verónica Sarmiento, estoy contigo nuevamente. Así es, Roberto, después de 17 horas de bloqueo, finalmente los transportistas en el municipio de Punata decidieron entrar en un cuarto intermedio y levantar sus medidas de presión. Vamos a continuar. Muy buenos días, las salidas a Sucre se han normalizado luego de que se haya levantado el bloqueo. Buenos días, y por el momento hasta Sucre está todo normal. Muchísimas gracias. Ahí está informaciones de la terminal de buses, pero también las boleterías en unos minutos nada más van a aperturar sus puertas para poder vender pasajes, principalmente lo decíamos, hacia Sucre, debido a que la vía que conecta Cochabamba con esa zona del país se encuentra expedita. Además, también los viajes hacia el Conosur, estamos hablando de Aquile, Totora y Pasorapa, que el día de ayer no se podía llegar por este bloqueo que estaban asumiendo los transportistas en el municipio de Punata, rechazando que se haya abrogado la ley 188 que crea el Comité de Transporte y evita la creación de nuevas líneas. Este es el panorama a esta hora de la mañana. Se han normalizado los viajes, principalmente hacia Sucre, y la vía se encuentra expedita. Este lunes se ha convocado para instalar una mesa de diálogo entre el alcalde, el Consejo Municipal y también los transportistas que el día de ayer se movilizaron. Perfecto, Verónica, muchas gracias. Cuarto intermedio, entonces, entre el sector del transporte de Punata han levantado los bloqueos. Usted puede desplazarse por esta ruta que conecta al cercado con el Conosur, Cochabamino, y también con los departamentos de Santa Cruz, por la carretera antigua y Sucre. Muchas gracias, Verónica, hasta cualquier instante. Vámonos a la pausa, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!